Este era el ambiente que se vivió ayer en las calles de Santa Tecla, en donde agentes metropolitanos de este municipio se enfrentaron con supuestos vendedores. Tras lo sucedido, este día los vendedores informales presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investigue los hechos ocurridos en donde fueron utilizadas armas de fuego. Lo único que estamos pidiendo es que nos deje vender, ya nos aguantó 10 meses, que le cuesta el resto de lo que falta y que después nos ordene, nosotros estamos dispuestos que si él después va a ordenar, estamos dispuestos a colaborar. Él no nos quiere dejar vender, que nos deje vender, que nosotros no somos delincuentes. Fueron más de una treintena de personas las que se vieron afectadas en este enfrentamiento, en donde además resultó una persona fallecida, así lo confirmó la Fiscalía General de la República en su cuenta de Twitter. Por su parte, Roberto Davison, alcalde de Santa Tecla, aseguró que están colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. Nosotros hemos entregado todos los videos que tenemos en nuestro sistema de videovigilancia, más las armas que estaban en el lugar de los hechos, para que se hagan las expertices correspondientes y se determinen las responsabilidades. Según las autoridades de Santa Tecla, no se les puede permitir colocar las ventas a los comerciantes informales en la carretera panamericana, debido a que es una vía principal. Desde la época de Óscar Ortiz, la segunda calle poniente era libre de ventas, siempre lo ha sido, no ha cambiado nada. Quienes respaldaron a Roberto Davison fueron los alcaldes de San Salvador y de Antiguo Cuscatlán. Y estamos en toda la disposición de poder ser facilitadores de un feliz acuerdo para la temporada navideña. José Cruz para Tele2.